Olvídate lo que dice la gente de nosotros, que nada hemos cambiado, que todo sigue igual y que nuestro idioma es el de siempre. No te importe que aseguren que hablamos como ellos, te juro que no, que hemos inventado el juego del tú y yo. Las palabras de amor que se repiten pueden ser iguales, las invento, el mismo sonido tendrán todas, pero estas son para ti, son para ti. No creas que se escucharon antes, porque estas son para ti, son para ti. No te importe que aseguren que hablamos como ellos Y juro que no, que hemos inventado el juego del tuyo Las palabras de amor que se repiten No pueden ser iguales, las invento El mismo sonido tendrán todas Pero estas son para ti, son para ti No crean que se escucharon antes Porque estas son para ti, son para ti No crean que se escucharon antes No crean que se escucharon antes Pero estas son para ti, son para ti No crean que se escucharon antes No crean que se escucharon antes Pero estas son para ti No crean que se escucharon antes No crean que se escucharon antes